En resumen, ahora vamos a explicar qué pasos para el estudio. Aquí están las instrucciones, están en inglés, entonces yo las voy a ir explicando paso a paso. El primer paso es revisar que el motor tenga suficiente aceite. Si es que no lo han ocupado mucho tiempo, siempre es bueno revisar que el nivel de aceite esté en su nivel adecuado. Eso lo revisamos acá, sacamos el tapón y dice el nivel de aceite. Si está marcando entre este rango, estamos bien. Luego, lo cerramos. Tenemos que verificar después que el generador tenga suficiente la encina. Esto lo vemos acá, el despedidor de la encina. Tiene que estar rojito. El paso siguiente es desenchupar cualquier cosa que esté conectada a los mechupes. Luego, tenemos que abrir la línea de paso, que se encuentra a este costado. Ahí se encuentra cerrada, tiene que quedar de forma vertical. Ahí está. Esto nos lleva la línea de paso A. Luego de eso, tenemos que cerrar el paso de la encina. ¿Por qué? Porque el paso de la encina lo cerramos para que entienda y luego, si ya está encendido, volvemos a dar el paso de la encina. Entonces, ahí está cerrado el paso de la encina. Y una vez que la encendamos, lo vamos a mover hacia acá. Y ahí va a estar abierto. Ahora, entonces, lo dejamos cerrado. Y finalmente, tenemos estas dos partidas. Puede ser la partida eléctrica con la llave. Ahí lo vamos a dejar en ON para encenderlo. O la partida manual, que está a este lado. Ambas sitios. ¿Ya? Ahí está. Una vez que revisamos todos esos pasos, le damos contacto. Una vez que ya está recundido, dar el paso a la encina para que funcione normal.